¡Suscríbete al canal! Producción 5 Producción 5 Producción 5 Iniciamos Aquí estamos ya en Atolinga, Zacatecas Listos para empezar a actuar Producción 5 una vez más Murió el consueño Juan también con sueño Y yo dormido Estamos aquí en Atolinga Nos vemos a Ariel desesperado porque no hay internet En 20 minutos Esta es la iglesia de Atolinga Donde en unos momentos más va a estar la Producción 5 En esa que te casas Trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Buenas noches gente bonita A toda la gente bonita que nos acompaña La gente Acá está la gente La gente de Atolinga El aplauso para ustedes, música que escuche por favor A orillas del río Bravo Hay una linda región A orillas del río Bravo Hay una linda región Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Aplaudiéndome fuerte porque no escuché nada Y como no lo veo, pues disculpen, tengo que estar gritando Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de rito Pero sola de pecado Pa' mi todo Siempre es lo mismo con esta bola de inútiles No sirven para nada Buenas noches Atolinga Gracias por acordarte de mi madre Tienes el fin de atolinga Y no Me estás oyendo inútil ¿Qué ingrata fue la naturaleza contigo? Y no estoy gorda, eh Estoy lleno de rencor, señora Buenas noches Buenas noches ¿Qué ingrata fue la naturaleza contigo? ¿Qué ingrata fue la naturaleza contigo? ¿Qué ingrata fue la naturaleza contigo? Yo si fuera tú Ni siquiera te miraba Mucho menos pediste que regrese El aplauso Mi vida Yo pienso en ti más cada día Y ahora llevo por siempre conmigo Mi vida Yo ya no estoy solo Ella me acompaña Yo sé Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo No importa A ver Yo ya no estoy solo Decirle mil cosas Me gusta 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 Un aplauso Para mí Pues sin mi cariño Nunca sé tener Ninguna salida Quisiste jugar Para ver Quien se iba Y si en este pierdo Ahora que más da Ya me iba Gracias Fuerte el aplauso Para despedir A Juan Gravil Y este Quiero agradecer aquí a Luis Miguel Murillo Por participar Dentro de esta Semana Cultural En nombre del pueblo de Atolinga Luis Miguel Queremos hacerle Entrega de un pequeño Y humilde reconocimiento En nombre de toda la gente Y del pueblo de Atolinga Por su destacada participación En esta semana cultural La onceava semana cultural Del pueblo de Atolinga Muchas gracias Esta es su casa Siéntalo así Y pues Enhorabuena Un espectáculo muy bonito Y creo que la gente Se divirtió mucho Muchísimas gracias Y le hacemos entrega De este pequeño reconocimiento En nombre del pueblo de Atolinga Firma Marco Antonio Director de Cultura Y su servidor Germaina Bencasañeda Presidente municipal Muchas gracias 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 Gracias